¡Hola, Tauro! Hoy es viernes 3 de julio de 2020 y este viernes te envuelve una onda de romanticismo y de sentimientos profundos que además la vas a empezar a percibir desde buena hora de la mañana. Los cambios que estarán sucediendo a tu alrededor, aunque sutiles, lejos de complicarte la vida, te ayudarán a encontrar soluciones muy favorables a los problemas económicos y también laborales. En cuestiones de dinero, mucho cuidado hoy, Tauro, no te apresures ni a invertir en un negocio nuevo hasta que no tengas bajo control todos los pormenores, documentos y garantías y estés seguro segura de que se trata algo firme, legal y con posibilidad de desarrollo absoluto. Por otra parte, tienes una disposición astral muy buena para la confianza en los demás, lo cual es como el primer pilar fundamental de las situaciones venideras, ¿no? Lo que se acaba gestionando en base a la confianza pues siempre es mucho más poderoso a largo plazo. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud tienes tendencia a estar algo sugestionable hoy. Mira que es difícil sugestionar a alguien de tu signo, pero cualquier comentario que escuches podría impresionarte. De ahí la necesidad de mantener tu mente ocupada en algo creativo para que no te vaya a afectar lo que pueda estar sucediéndote. En el ámbito laboral, con la influencia astral de Júpiter, Mercurio y Saturno, te surgen varias inspiraciones personales que sobre todo te permitirán obtener la cooperación de otros compañeros y supervisores en el trabajo, en la empresa o donde sea, para poner a funcionar algún plan de empresa a largo plazo, el cual mejorará notablemente las condiciones generales del trabajo. Conclusión, si hoy te viene alguna idea o llevas tiempo con una idea rondando en tu mente que sabes que puede mejorar la empresa y que además, si se la cuentas al superior adecuado, pues puede elevar muchísimo tu nivel de reputación, que ya de por sí suele ser alto, pues hoy es un excelente día para plantearlo. Lo mismo sucede para los que sois empresarios o empresarias y también inversionistas, además de que, por supuesto, si tienes trabajo propio, pues llevar a cabo esa clase de situaciones, esa clase de decisiones, ya te están confirmando los astros que van a ser muy definitorias. Vamos, que no va a haber ningún problema. Para el tema económico-financiero, tu nivel de comunicación está muy bien orientado durante esta etapa y con las palabras adecuadas consigues convencer a una persona de dinero para que acuda en tu ayuda y te preste los recursos necesarios a fin de salir de algún apuro económico y saldar las deudas adecuadas. Por otra parte, la energía mercurial, la del planeta de las comunicaciones, es de lo mejor que podría pasarte desde el punto de vista cosmológico en cuanto al día de hoy. Así que hoy, por ejemplo, si tienes alguna negociación, si estás pensando en llevar a cabo algún proyecto o alguna cosa, ciertamente ahí vas a tener un éxito absoluto. Y en cuanto al tema del amor, durante este periodo de movimientos astrológicos te encuentras en medio de una etapa diferente para ti, puede ser una novedad o algo antiguo, algo añejo, algo viejo. El tono planetario de este preinicio de fin de semana es de recuerdos, nostalgias pasadas, ciertos puntos de melancolía. De ser así respira hondo y deja ir, pues solamente somos felices cuando podemos olvidar de forma verdadera, de forma auténtica. Si tienes pareja, de hecho, hoy vas a sentir como que os comunicáis mejor, que si habláis del pasado solo habláis de ese pasado bonito, de ese pasado feliz, por lo tanto, pues no habrá ningún tipo de problema. Si estás soltero o soltera, además terminarás una situación ambigua o confusa que te estaba impidiendo una reconciliación amorosa, algo que de alguna forma pudiera estar gestándose, pues ya en el tiempo. Si estás hablando con una expareja o si estás conociendo a alguien nuevo últimamente, la verdad es que todo lo que sea nuevos inicios y reinicios está muy favorecido para ti. Para el tema energético, tu energía es muy fuerte, muy intensa, de la mañana a la noche. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es una inspiración en algún tema de gestión de documentos o gestión de papeleos que te proporcionará algún ingreso esperado, como esperado e inesperado. Por ejemplo, que tengas una afición, un hobby que acabes convirtiendo en una fuente de ingreso, por ejemplo, aunque sea paralelo, aunque sea poquito al principio, pero es como que te va a satisfacer muchísimo. En negativo, cuidado con complicar tu tiempo para complacer a personas desconsideradas, gente que no aporta absolutamente nada, y también evita dejarte influir por comentarios ajenos a la hora de llegar a una conclusión o tomar una decisión firme en algo. Y en cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy tienes un día muy organizado mentalmente, te entiendes muy bien con las situaciones, hay un punto de análisis absoluto de lo que estés estudiando, por lo tanto, oye, todo fantástico, aprovecha y estudia hoy. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día fuerte, valiente y estable, con una fortaleza maravillosa. En segundo lugar, con personas del signo de Escorpio, tienes un día ideal, con un momento maravilloso de dulzura absoluta. Y en tercer lugar, con personas del signo de Piscis, tienes un día de muy buena comprensión y muy buena comunicación, de hecho. O sea, ¿os entendéis? Como hoy la posición astral también favorece el tema de la emocionalidad, el entender, el tema de la empatía, pues con Piscis hoy, genial. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de cáncer, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Que tengas un día maravilloso, Tauro. Hasta mañana.